Las fuerzas gubernamentales ni vencieron ni convencieron y para intentar y ponerse sus miles de millones de pesos invertidos resultaron insuficientes pues tuvieron que recurrir en adición a la realización de un fraude electoral el expresidente de la república dominicana doctor leonel fernández anunció formalmente este domingo en la noche su renuncia al gubernamental partido de la liberación dominicana peli de organización a la cual perteneció durante 46 años hizo el presidente el anuncio durante un discurso por internet radio televisión durante el cual proclamó que el pld de juan bosch ya no existe el predominio de ese estilo de conducta en los más altos niveles de dirección del partido me ha hecho comprender que sencillamente el pld de juan bosch ya no existe la estrella se ha eclipsado las bases del partido de la liberación dominicana siempre estarán en mi corazón en mis desvelos y consideración de ahí provengo ahí están mis orígenes políticos por tanto la conozco en su capacidad de sacrificio de dedicación y de amor al pueblo donde quiera que me encuentre esas bases del pld recibirán siempre mi apoyo respeto y gratitud a lo largo de 46 años es largo el recorrido que es realizado dentro de las filas del partido de la liberación dominicana he sido un hombre afortunado he aprendido el luchado y me confundido con el pueblo para ser parte de su historia en la memoria quedarán amigos compañeros y tal vez muchas anécdotas que contar ahora con mucho pesar ha llegado la hora de partir sobre la marcha tal vez sin advertirlo a tiempo nos diferenciamos hay quienes no podemos vivir en medio de la mentira el engaño la manipulación la doblez el irrespeto la petulancia el incumplimiento de la palabra empeñada la simulación la hipocresía y la desfachatez después de haber vivido los 46 años más fructíferos de mi vida de considerarme un humilde discípulo de la escuela de pensamiento de juan bosch presentó de manera irrevocable formar renuncia a mi condición de presidente y miembro del partido de la liberación dominicana lo que el presidente fernández ha presentado es no solamente una renuncia sino que le ha puesto sal limón y cianuro a la división que sacuda el partido de la liberación dominicana esta división que se venía viendo desde hace un largo tiempo arreció a partir del 6 de octubre con las primarias del pld y del prm y que leonel diría luego que fue llevado a un matadero con una trampa con un abuso de poder acusando que se había falseado todo el proceso en su contra cuando las encuestadoras lo daban como ganador en la locución de este domingo el presidente fernández abre una caja de pandora porque no solamente le crea un caos al partido de la liberación dominicana sino que reedita lo que ya había acontecido con el profesor juan bosch cuando abandonó el partido de la liberación dominicana y cuando abandonó al prd se repite la historia sólo que en esta oportunidad todo el peso ha caído sobre el presidente de la república danilo medina aquí en el presidente fernández ha fustigado y ha manifestado que el actual presidente de la república ha puesto reiteradamente en evidencia que tiene el rasgo conductual de no comprender los límites de las cosas sino considerar que por mera voluntad todo es posible el presidente fernández dijo que él cree en el respeto a la constitución en la preservación de la democracia como sistema político y en la consolidación de un estado fundado en los criterios de legalidad y legitimidad pero de igual manera dijo el presidente me inclino frente al sentido del honor de la dignidad del decoro del respeto de la decencia de la cortesía de la amistad del mérito y en fin en la ética del intercambio de las relaciones humanas hay un rompimiento que reafirma que hay una crisis en el aspecto personal entre danilo medina y leonel fernández mientras leonel se preparaba para emitir el discurso de este domingo a los medios audiovisuales dominicanos un grupo de dirigentes de el grupo de leonel se presentaba a una plenaria que tenía el ptd para anunciar que cambiaba de nombre a la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo en otras palabras lo que quiere decir es leonel fernández al poder que persigue el ptd al ceder su nombre sus siglas a leonel fernández presidente o la fuerza del pueblo persiguen una segunda vuelta en mayo del 2020 que podría diezmar totalmente y sacar del poder al partido de la liberación dominicana y a danilo medina apostar por una segunda vuelta para que cualquiera cruce ya sea leonel fernández o abinader de todas maneras los grupos con los pequeños tienen que ir banar muy bien su cosido porque hoy comienza lo que se llama una batalla de grandes ligas un choque de trenes una guerra de titanes donde no todos caben no solamente se va del partido de la liberación leonel fernández sino que le crea un caos peor que el que tiene la república dominicana y mientras esto sucede franklin almeida rancier acusa al señor peralta de la presidencia de haber secuestrado al partido de la liberación dominicana en la plana mayor en el campamento alto o bien sea en la cúpula del partido y es que no se entiende por qué gente que no ha militado realmente del pld se ha cogido el pleito para ellos y vemos a un peralta como el director de prensa y relaciones públicas de la presidencia el señor marchena también marchar contra leonel fernández hemos repito abierto una caja de pandora que más que hacerle daño al partido de la liberación dominicana le va a hacer un doble daño al país que de por sí ya está destartalado y lo han llevado a un estercolero tal que la dirigencia política dominicana toda ha perdido el respeto y peor aún con el atolladero en el que se encuentra el pld por el asunto de la primaria también se han llevado entre las patas a la junta central electoral en el discurso de este domingo leonel habla de una oligarquía de hierro alegó que en el pld el equilibrio se resquebrajo y la facción grupal ahora en forma de categoría de estado se instaló en el comité político a través de la creación de un cenáculo que para un partido de vanguardia recibió un nombre extraño inapropiado la otan y es verdad que aquella logia del pld lo único que ha logrado es extrangular al país y ese grupo de mafiosos se han repartido no solamente los bienes de la nación sino los préstamos que se han hecho llevando al país a una encerrona económica lo que le ha permitido hipotecar la patria y perderla en tal sentido vamos de mal en peor la nación no tiene futuro el liderato no existe y los que emergen como presuntos líderes de avanzada solamente andan buscando etiquetas o que lo tomen en cuenta para llevarlo al solio del gobierno ya sea en el gabinete o en cualquier cartera a esto hay que agregarle también una persecución desmedida contra todo aquel que adversa al grupo de palacio y al grupo que rodea a danilo medina quien también ha sido secuestrado más que por políticos por empresarios metidos a políticos que destruyeron no sólo no sólo el partido de juan bosch sino toda la estructura nacional a lo último que se ha llegado es a borrar a la velocidad de un rayo el escudo de la bandera tricolor que ya no se sabe si tenemos bandera o tenemos un trapo viejo al que le queda solamente una raya blanca que quitándola y uniendo los cuarteles convertiría la bandera dominicana en la bandera haitiana porque el grupo de palacio lo que le interesa es engordar sus bolsillos destruir el país y para eso necesitaban sacar a leonel fernández quien no solamente se va sino que le deja un problema gravísimo a su partido que abandona y al gobierno pero también a la nación en su discurso de anoche el presidente dice que el hecho de que en agosto del 2012 su nivel de aprobación llegaba al 74% fue para él motivo de satisfacción pero posteriormente obró en su contra pues motivó a sus adversarios de adentro y de afuera a poner en ejecución una intensa y despiadada campaña de demolición moral que intentaba hacerle desaparecer del escenario político nacional al tiempo de destruir nuestro legado en beneficio del progreso y el bienestar del pueblo dominicano dijo el presidente fernández los dominicanos están obligados a despertar del sueño en el que se encuentran el país como tal no tiene quien lo defienda no tiene prensa no tiene iglesia no tiene líderes no tiene cultura no tiene un plan inmediato y todo es una utopía un sueño convertido en pesadilla solamente un levantamiento popular voluntario podría lograr que renazca una nueva patria pero para eso se necesitan hombres de valor hombres comprometidos con la nación hombres que realmente le duela la patria como tal y que pase revista por lo visto el futuro del país es negro y en el horizonte lo único que se nota es un camino travieso lleno de piedras con una nación que no está pensando en nada más que en juca en fiesta en jolgorios en dame lo mío y en a mí que me importa se va leonel no se logrará un triunfo en primera vuelta porque leonel le da una estocada al partido de la liberación dominicana esta noche pero también le manda un mensaje a la nación y le manda un mensaje a los políticos todos en el cual deja entrever que él realmente tiene fuerza y puede inclinar la balanza para uno u otro lado donde él entienda que puede ir su postura política de cara a un desquite con la gente que abandona y como él mismo ha dicho deja historia deja amigos citando al presidente dice que el gobierno que encabeza el presidente danilo medina a quien nunca citó por su nombre se ha convertido en un ente rencoroso y vengativo en su obstinación de hacer realidad lo que resulta imposible es un gobierno que acosa que silencia las voces que se le oponen que presiona y que no se sonroja para atropellar tal es el caso que está pasando ahora con los colegas del antinote lo han estado presionando lo han estado acosando desde el gobierno se ha estado llamando a las redes sociales en el más alto nivel para que no se monetice el material que ellos suben con el único objetivo de que la población dominicana no se entere de lo que está pasando y se lo hacen al antinote hoy y lo van a hacer con nosotros mañana pero ya lo hicieron con marinos apete también y lo han hecho con otros colegas en el caso del antinote se ensañan porque no toleran no solamente el crecimiento sino el formato de denuncias que estos muchachos vienen haciendo para demostrarle al país de una manera satírica cuál es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano sergio carlos no está solo y el gobierno lo sabe el antinote como estructura tampoco está sola porque tiene el apoyo no solamente de su equipo central sino de todos los medios internacionalistas que se sienten comprometidos con la ética periodística y sobre todo con enfrentar la corrupción en américa y el mundo lo que el presidente leonel fernández ha hecho este domingo es ponerle un punto a la i para recordarle a los dominicanos hasta dónde ha llegado esta gente que se erige ya como una dictadura que de día son demócratas y de noche maquinan maldad para hacerle daño al país y a todo esto un pueblo que no despierta un pueblo que no entiende que lo han acorralado de una manera tal que lo único que se necesita es tomar conciencia el antinote es uno de los vehículos más importantes que el dominicano tiene en este momento en materia de comunicación informativa y es importante por la sencilla razón de que nosotros no tenemos prensa de que los dominicanos han sido acorralados y una camada de bandidos con carnet han vendido moral principio y ética realmente la situación nos llama a meditar y así como nosotros este día nos solidarizamos con el antinote le pedimos a ustedes que en la medida que vayan a meditar lo que ha dicho el presidente fernández echando vuelvo y repito un balde de mierda a todo lo que es la estructura política dominicana en esa misma tesitura le pido que mediten si ustedes quieren seguir durmiendo o ameritan que se le implante una dictadura de golpe y porrazo y y y y y y y